hola hola como estas? como estas? como estas? como estas? como estas? y luego les traigo otro video mas de A S M R R R como en el titulo le voy a estar haciendo Skincare para irte a dormir para que duermes con la carita limpiecita limpiecita ese ruido es que esta lloviendo asi que empezamos miren lo primero que voy a estar haciendo es a limpiarte tu tu carita tu carita unos wipers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 bien voy a ponerte esto es un contorno de ojos no lo puedo abrir ahora si, mira tiene una bolita para ponerte los ojos no tienes que cerrar los ojos los dejas abiertos este ojo ahora te lo voy a poner bien ya sabes ya vas a ver bien ahora si voy a ponerte un poco de gloss este está acá no lo puedo abrir no lo puedo abrir bien bien ahora si vamos a untarte un poquito de esto a ver a ver muy bien ahora si esta es muy linda bien voy a ponerte un poco de ganchito 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 para agarrarte el pelo de acá donde bien 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 y voy a peinarte un poco el pelo bien bien blanca casANDO k blanca Carduca blanca 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 lanca Ahora se vamos a peinar. Espera. Ahora este lado. Ahí está enredado. Bien, atrás. Muy bien. Bien, ya que tu cara está completamente limpia, limpia, limpia. Hay un pelo. Voy a darte esto. Son unas vitaminas. Para el cabello, la piel y las uñas. Tiene antioxidantes y vitamina C y E. Te voy a dar, a ver, mis manos están limpias, ¿sí? Para que no creas. Te voy a dar dos. Déjame lo visto. A ver, bye. Está muy buena, ¿verdad? Otro más. Yo también voy a comer dos. Y bueno, ya se ha sido todo por esta noche. Espero que vayas a dormir a gusto. A gustito, gustito, gustito. Nos vemos en un otro video. Nos vemos en otro video. En otro. Other video. Other video. Bye.